Aquí pasó sus últimos días Ángel Madariaga Espinosa. Era hondureño, tenía 17 años y estaba a las puertas de cumplir un sueño. Se estaba buscando la reunificación de los padres con el menor. Explicó que el adolescente estaba en un albergue de la Florida. El 5 de mayo y cinco días después, el miércoles, fue hallado inconsciente a las 8 de la mañana. Tras una hora de esfuerzos por revivirlo, fue declarado muerto en el hospital. El Departamento de Salud y Servicios Humanos nos dijo que está en contacto con la familia del menor y se encuentran profundamente entristecidos por esta trágica pérdida. Añaden que una investigación forense ya está en marcha. ¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento? Pide que ocurrir alguna posible responsabilidad, pues se aplique la ley en este caso. El albergue es operado por la organización judía Gulf Coast de Servicios a la Comunidad y a la Familia, que refirió nuestras llamadas al gobierno. Según Abel Núñez, estos lugares se especializan en los inmigrantes más vulnerables. Jóvenes, menores de edad, no acompañados, ¿verdad? Y están diseñados para que les otorguen servicios educativos, servicios de salud. El Departamento de Salud y Servicios Humanos asegura que monitorea y supervisa los albergues para garantizar el bienestar de los menores bajo su custodia. Para el 7 de mayo había casi 8.500 menores de edad bajo custodia del gobierno. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.